Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas a este, su canal de Irradiando Luz, de Cecilia Casbel y de todos ustedes. ¿Cómo estás, Scorpio? Muy buenos días. Comenzamos con tu lectura para el mes de mayo 2022. Vamos a ver, querido Scorpio, cómo van esas energías para ti. Ok, Scorpio, buenísimas cartas. Empezamos muy bien el mes de mayo 2022. La única cosa que podríamos recomendar en la línea de todo, en la línea general, es que por favor escuches los consejos de amigos y de familiares. Podrías estar dándole mucha importancia a una persona que lo único que hace es influir negativamente en ti. Entonces, de alguna manera, esta carta te invita a reflexionar sobre algunos aspectos de tu vida. Por otro lado, me encanta la línea del corazón porque vamos a ver un Scorpio muy allegado a la familia, planificando viajes, planificando mudanzas, quizás planificando hacer algo con la familia, una inversión o algo. Así que yo creo que aquí Scorpio va a estar muy, pero muy pilas, como se dice, con la familia. Alguien se aleja, querido Scorpio, sexo masculino, sea para los hombres, sea para las mujeres, puede ser una amistad, puede ser un familiar, un hijo, un hermano, un padre, un suegro, hasta un marido, ¿ok? Y eso nos puede ocasionar mucha tristeza en el mes de mayo. Quizás dejemos que la persona se aleje para que vea bien cuánto significamos para él, ¿ok? Porque es hombre, me sale masculino. Ok, muy bien, ahora vamos con la línea general, las cartas del tarot para mis queridos hermanos, el signo del Scorpio. Vamos a ver cómo les va a ir este mes. Muy bien, vamos a ver. Scorpio, por supuesto, mes mayo 2022. Hay que cuidar el dinero, la primera advertencia que vemos, porque Scorpio es un signo muy dadador, ¿ok? Es un signo que de verdad, cuando tiene dinero, le gusta compartir con su familia, con los amigos, invitar, servir, comprar la mejor carne o la mejor torta. Tratar él de alguna manera siempre de, ¿cómo se dice? Alagar, festejar, adular a la familia. No es adulador falso, ojo, esto quiero decir porque adulador con las personas que ama, que quiere y que él siente que se lo merece, ¿ok? Scorpio, no nos dejemos llevar por el impulso, porque quizás, como dije, podríamos discutir con un familiar haciendo que éste se aleje. Tú tienes mucha razón, tus puntos de vista son muy objetivos y muy intuitivos. No por algo no eres el mago de la casa zodiacal, ¿no? Pero, en este caso, hay que tratar de decir las cosas con tacto y más aún si la persona que tienes es más joven que tú o más inmadura. Así que, a cuidarse. La cuestión del dinero, ya lo hemos dicho, algunos de los Scorpios también van a decidir alejarse de alguien, ¿ok? O puede que descubran que esta persona, pues, sale con otra persona o hace un juego de tres en vez de dos y esto no le va a gustar a nuestros queridos hermanos del signo del Scorpio. A nivel de trabajo propuestas, bastante buena sintonía. Para algunos se renuevan contratos y creo también que para algunos del signo del Scorpio que están sin trabajo, pues, van a tener la posibilidad de tener una situación estable. Me encanta, ¿sí? Llegan noticias, llegan situaciones donde te van a hacer poner los pies en la tierra. Ok, cuando digo llegan noticias, no por fuerza tienen que ser noticias buenas. Ok, y cuando hablo de noticias que te van a hacer poner los pies en la tierra, quizás sí te digan algo que no te agrada o te enteres de algo que no te agrada. Pero gracias a Dios tienes la fuerza, la capacidad de tomar decisiones fríamente y casi siempre tu impulso te lleva a tener razón. Así que mi querido Scorpio, por un lado hay que dominar el impulso, pero por el otro tratar de confiar en tu intuición. Yo creo que se refiere a cosas del corazón más que a otra cosa, ¿sí? Proyectos que se podrían cumplir, situaciones que podrían de alguna manera beneficiarte, una mujer te ayuda. Esta ayuda puede ser porque te consigue trabajo o porque te sugiere algo o porque te calma, ¿no? Para que no hagas algo. Entonces aquí yo veo de verdad que van a haber situaciones positivas también para mis queridos hermanos del signo del Scorpio y algunas situaciones un poquito que se va a necesitar el autocontrol y la frialdad, ¿no? Muy bien. Ahora vamos a leer a los Scorpios casados. Vamos con los Scorpios casados, con los Scorpios comprometidos o que tienen pues una convivencia. Vamos a ver cómo les va a ir en el mes de mayo 2022. Vamos a ver esa energía, querido Scorpio. Scorpio casado, falta de comunicación, ¿ok? La primera semana de mayo, sí, es verdad que falta de comunicación. Quizás también como que Scorpio se cierra, como que Scorpio no dice, no habla y no está bien. Ignora, toma esa actitud de ignorar a la pareja y eso no está bien porque lo único que crea es un puente de distancia entre tú y la persona que has elegido para compartir tu vida, visto que nadie te ha obligado a ti a estar con esa persona. Así que, por favor, Scorpio, un poquito de comprensión y también de humildad en este aspecto, ¿sí? Veo que Scorpio estará muy, pero muy hiriente. Seguramente en el pasado esta persona te ha herido con palabras o con acciones, pero si tú en el pasado decidiste perdonar, pues ahora te aguantas porque era el momento para decir chao. Sin embargo, decidiste perdonar y vivir esta rueda de Sansara donde tú y esta persona se mandan flechatinas, se mandan indirectas, siempre están discutiendo y lo único que crean es dificultad, fastidio a las personas que viven con ustedes. Se calma, sí, casi la última semana de mayo entra la rueda de la fortuna, se soluciona un problema económico, una preocupación que se tenía, pero siempre la falta de comunicación, el querer tener razón. Es como si tú y la persona que estuvieran al lado quieren tener razón hasta en lo mínimo y esto tiene que cambiar, ¿no? Un matrimonio, una convivencia es un equipo. No puede haber ganador y vencedor porque son uno solo. Ok, muy bien, esto es para los escorpianos casados, ahora nos vamos con escorpio soltero, ok. Vamos a ver cuál es la energía siempre para el mes de mayo, escorpio soltero. Vamos a ver. Escorpio soltero, pues muy bien, aquí yo veo que las cosas cambian para ti. Y sinceramente escorpio soltero se queda soltero porque no veo la persona ideal que llega. Muchas aventuras, muchas oportunidades, como que se conoce a alguien, como que nos interesa, fiestita por aquí, fiestita por allá, salidita por aquí, salidita por allá. Cosas de verdad, no quiere herirse. Es que lo que pasa es que escorpio ha salido de una situación bastante herido o herida, lastimada. Y de verdad como que no quiere, todavía no nos hemos curado completamente. Va a florecer algo, dicen las cartas, pero no en el mes de mayo. Seguramente la primera semana de junio, mitad por ahí, 15 por ahí de junio. Pero en este momento no veo que escorpio pues tenga ese amor, esa intensidad de volver a enamorarse. Difícil, ¿no? Ok, así que las cosas del amor de escorpio están un poquito difíciles. Ahora nos vamos con los escorpios que están buscando trabajo. Vamos a ver cómo va la energía del trabajo. Primero para los que están sin trabajo. Vamos a ver si ya llega ese trabajito deseado. Y luego vamos a ver para los escorpios. Ok, trabajo, perfecto. De verdad, una transformación muy, pero muy positiva para mis escorpios que están sin trabajo. La carta del diablo simboliza oportunidad, dinero, un trabajo que me va a remunerar bien. Así que yo veo que los escorpianos a nivel de trabajo pues encuentran una posibilidad de trabajo. Ok, eso era para los que están sin trabajo. Ahora vamos con la energía para aquellos que ya tienen un trabajo. Vamos a ver cómo les va. Pues aquí se tiene que equilibrar porque de verdad veo a un escorpio muy responsable, muy dado al trabajo. Pero veo también que hay mucha gente que como que le manda indirectas, como que hay problemas dentro del trabajo. Sí, hay que cuidar el trabajo porque hay dos personas que hacen demasiado problema. Un hombre y una mujer que crean chismes, que crean pues situaciones y apenas te demora cinco minutos ya están fregando. Entonces aquí hay que tratar de ver cuál es la situación mía, cómo me siento. No dejes el trabajo porque todavía no puedes dejarlo. Te veo fregadísimo, te veo aburrido, cansado. Pero no es el momento de abandonar el trabajo. Lo que se tiene que hacer, querido escorpio, es comenzar a buscar otro trabajo. Y cuando tengas ya la entrevista, la cita, que sepas que hay una posibilidad, pues ahí dejamos el trabajo viejo y nos damos una oportunidad en un trabajo nuevo. Sí, muy interesante esto. Situación difícil, pesantez para mis amigos de escorpio que tienen trabajo. Pues muy bien, ahora vamos con el consejo siempre para escorpio mes mayo 2022. Qué difícil me es. El tiempo ha volado este año, de verdad. Ya estamos mayo prácticamente, sí. Ok, muy bien. Me gustan muchísimo las cartas que han caído porque me dice que sí, es verdad. La situación de este mes es un poco difícil, pero sin embargo, escorpio tiene la capacidad mental para realizar todo lo que él o ella imagina. Es verdad. Casi siempre las sensaciones que escorpio ha tenido en el corazón han sido verídicas. Entonces aquí también nos dice que utilices eso, que de repente si tienes una dificultad o algo, pues que te acuerdes lo que tú eres, lo que tú vales y cómo solucionaste problemas más grandes que este anteriormente. Momento de arriesgarte, sí, pero se refiere un poco de arriesgarnos en el amor, de luchar por ese amor, de hablar, de comunicar, de tratar, de salvar. Yo creo que esta carta ha caído para las personas, para las parejas, las que ya tienen pareja. Me dice que hay una correspondencia, que te recuerdes lo que yo dije hace poco, ¿no? Nadie te obligó a casarte, nadie te obligó a escoger esta persona para compartir tu vida. Ok, entonces de alguna manera tomar conciencia de lo que esta persona es, cómo la veías cuando la conociste, con qué ojos la veías, tratar de observarla con los mismos ojos, tenerle paciencia, hablarle, acercarte. Comunicar, ok, no cerrarte en tu mundo. Entonces, mi querido Scorpio, yo creo que el oráculo ha estado bastante directo y las cartas también. Yo soy Cecilia Casbel y te espero en el próximo vídeo, sí, chao, chao.